Advertencia. El siguiente vídeo contiene imágenes perturbadoras que pueden herir la sensibilidad del espectador. Si eres una persona sensible, te recomiendo no ver este vídeo. Este caso proveniente de Brasil se ha estado haciendo muy viral en distintas plataformas de internet. Se trata de Agatha Nunes, una chica trans que al principio subía contenido de lo más común a su canal. Hasta aquí va todo normal, pero de pronto, todo se comienza a poner muy extraño cuando la chica sale en uno de sus vídeos, cocinando lo que serían unas ratas. Luego en otro de sus vídeos se le ve tratando de convencer a un perro para luego llevarlo a casa, quitarle la vida, cocinarlo y después comérselo. Además de mostrar un comportamiento muy extraño, como si estuviera mal de sus facultades mentales, o como si hubiera sido poseída por algún ser malévolo. Pero, ¿qué fue lo que causó este comportamiento tan inusual y repentino en esta chica? Pues se dice que en una noche de diversión y parranda, unas personas desconocidas la invitaron a una cabaña en un lugar muy despoblado, ya estando adentro de dicho lugar. Ellos le ofrecieron unirse a un ritual satánico, a lo que ella aceptó. Después de esto su vida ya no fue la misma, ya que su gusto por comer animales no comestibles empezó a aumentar. Incluso había gente que pensaba que todo esto era actuado, hasta que en uno de sus vídeos decía que ahora tenía ganas de comerse un gato. Posterior a esto, la chica pidió a una de sus amigas para que le regalara un gato para usarlo de mascota, por lo que la amiga sin problema a alguno le obsequió el animal, una vez que lo tuvo en sus manos hizo lo mismo que con los otros animales. Luego subió un vídeo donde se mostraba actuando de manera muy extraña, mientras se comía la carne ya guisada. Pero, aquí venía lo más aterrador, se dice que esta chica había perdido la vida, ya que estaba poseída por varias legiones de demonios, pero luego fue vista nuevamente con vida como si nada le hubiera ocurrido, pero dime tú que piensas acerca de este tema, ¿Acaso crees que en verdad esta persona fue poseída por algún demonio? Déjame tu opinión en la sesión de los comentarios. Y bueno amigos, les habló Nemo Metadero, hasta aquí el vídeo de hoy, si les gusta mi contenido los invito a suscribirse a mi canal, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!